El año viejo se nos va A la iglesia recibiremos un año nuevo más Vamos, vamos, vamos todos, vamos todos a bailar Muche buena y año nuevo juntos queremos brindar Vamos, vamos, vamos todos aНoChebuena Y Año Nuevo juntos queremos brindar Vamos, vamos, vamos todos, vamos todos a bailar Noche buena, Año Nuevo, nos queremos brindar Vamos, vamos, vamos todos, vamos todos a bailar Noche buena, Año Nuevo, nos queremos brindar